¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Estamos trayéndoles un nuevo mod de Dragon Ball Xenoverse 2 que bueno, ya fue mostrado el tráiler de lanzamiento de lo que será Dragon Ball FighterZ y entre este tráiler se encuentra el personaje de Androide Número 21 o debería decir más bien Majin Androide Número 21 ya que tiene una apariencia muy parecida a Majin Buu pero sigue siendo este personaje y bueno, aquí les traigo este mod que tiene 3 apariencias como pueden ver aquí está el vestido sin lo que es la bata de doctora o de científica se podría decir y bueno, aquí está también la segunda apariencia que ya viene con esta bata de científica y la tercera viene con esta apariencia como pueden ver aquí se ve genial la verdad en esta apariencia de Majin se ve muy muy bien así que por eso me gustó mucho este mod y quise traérselos para ver qué tal se juega con este personaje vamos a ver aquí las habilidades que tiene obviamente también sus movimientos tenemos lo que es el rayo de caramelo obviamente también podemos convertir con eso a los personajes en dulces también tenemos la onda de energía al máximo y la bola de evanescente de transporte creo que le queda bien ese poder ese poder le queda muy bien vamos a ver qué tal se pelea con este personaje vamos a escoger por aquí también un enemigo bastante fuerte para enfrentar lo que les parece si lo enfrentamos contra contra Vegito lo enfrentaremos contra Vegito pero Vegito Blue que esté bastante poderoso ahí está que eso sea un gran combate vamos a comenzar con este combate que elegimos un personaje para luchar bastante poderoso ese Vegito Blue mira nada más la cantidad de resistencia que tiene vamos a ver si podemos hacerle daño aquí y cargar nuestra vamos a tratar de cargar nuestro ki por completo antes de que se nos deje venir que bueno, demasiado tarde es muy rápido ese Vegito se viene con todo vamos a ver si le puedo aplicar aquí algunos de mis ataques básicos quiero ver si le puedo dar con un combo con un combo de ataques básicos pero como tiene mucha resistencia lo veo algo complicado y ahí no sé cómo me dio yo ya estaba algo alejado pero aún así me dio y se me escapó de mi cañón de monstruo se me escapó de mi cañón de monstruo vamos a ver si le puedo oh, creo que tengo el Kaioken la bengala solar para dejarlo ciego estaba ahí cerca de mí y no lo pude dejar ciego muy bien ahora sí le damos con el cañón de monstruo se alcanzó a cubrir no puede ser que se haya alcanzado a cubrir lo convertimos en caramelo nos alejamos un poco para cargar nuestro ki rápido ha aparecido Vegito Blue ahora está bastante molesto de que lo haya convertido en caramelo me he quedado sin resistencia para cubrirme y le alcancé a dar uy, no le alcancé a dar con la no le alcancé a dar con mi cañón de monstruo voy a ver si ahorita por lo menos le pego con mi este con mi bola evanescente de transporte ahora miren nada más esa posición que tiene mi Majin Android 21 cuando tira el Kamehameha de transporte el Kamehameha de transporte la bola evanescente de transporte está genial ¿cómo es que se me escapó ahí? ¿cómo es que se me escapó si ya lo tenía dentro del poder? no entiendo bueno, vamos a agarrarlo aquí la forma de pelear de este personaje está bastante buena no logro adivinar de qué otro personaje del juego pudiera ser ese estilo de combate o pudiera ser que sea uno que hayan creado especialmente para este mod bueno, a mi me gustó mucho la apariencia la forma de pelear y también lo que es la bola evanescente de transporte que le pusieron ahí como poder definitivo la verdad que está muy bueno este mod se los recomiendo y obviamente la apariencia se ve para mi se ve perfecto como lo vi yo en el trailer ya veremos más adelante en el Dragon Ball FighterZ ahora que salga ya dentro de unos dos días el día 26 estaremos viendo la historia detrás de este personaje Majin Androide Majin Androide número 21 y bueno si les ha gustado el mod de este personaje les estaré dejando el link en la descripción del video para que se lo puedan descargar así como también les dejo saber a todas las personas que siguen el canal por lo que es la serie de Dragon Ball o los juegos de Dragon Ball y ya estaré subiendo lo que es la serie de Dragon Ball FighterZ y recordemos que sale a la venta el día 26 que viene siendo el viernes seguramente para el día sábado ya estaré subiendo lo que es el primer gameplay vamos a ver la introducción del juego Dragon Ball FighterZ ya con todo desbloqueado es decir todos los modos que no se vieron en el beta todo lo que nos ofrecen y bueno por ahí estaremos compartiendo seguramente si no es en un video en un directo pero el día sábado estaré subiendo el primer gameplay de ese juego mientras tanto hasta aquí voy a dejar este video espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima un saludo un saludo ¡Suscríbete al canal!